Me entra una guan. No, 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 no. El mejor pick de duel. No, no, no. Certificado por Warchi, tío. No me lo puedo creer, tío. Morrigan, a.k.a. Le gano a todo. De, le gano a todo, Morrigan. Es que tiene tantos nombres esto. Mejor pick del juego. Si se hace table, pierdes. Creo que es la única opción que tengo de ganar. Sí, no se hace table. Tío, drope. ¿De verdad crees? Ay, mierda. ¿De verdad crees que voy a perder contra una puta Morrigan? ¿Con una guan? Uno de ocho anuncios, chao. ¡Toma! Ah, toma por culo aquí, mongolo. Pága la sub, muerto de hambre. Peña, tío. Te dedico, Shaquille, campeón. Bueno, me voy a quedar. Me quiero pasta. Me voy a tirar uno muy close. ¿Un Forge? Peligro, eh. Peligro. Yo, Futuram. Mucha da por eso es 41, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible, loco. Lo peor es que... Aquí la Morrigan sí que no está tan mal, eh. Como en otros matchups. Bueno, a ver, el 3 no lo va a tener suyo nunca, pero me puede comer. Y no puedo hacer nada al respecto, porque él se ha pillado una bitch y me pillo un blink. Cuidado, eh. Cuidado, eh. No, mío, no. Si verás tú, al final el drop tendría razón. Verás tú, verás tú, verás tú. Voy a empezar a no tirar los unos instant. Morrigan, porque este tío tarda un huevo en tirarlos. Y no sé si es a posta. Oh, no. Tío. Ah, que no me ha contado la ulti. What? ¿Qué coño? Hostias. Morrigan es una puta mierda más de la que nos esperábamos. ¿Qué hablas? Oye, y una cosa. De verdad, Warchi se pensaba que este pick era el mejor del juego para duel. Pero si es el peor. Pero literalmente el peor. Creo que le ganas hasta con Guardians. Creo que le ganas hasta con Guardians, ¿no? Pero ¿qué hace? Bueno. No, sí, claro. Yo, Sebas. Muchísimas gracias, mi loco. Muchísimas gracias por esos 24. Tienes muchas gracias por los dos años. Un besito en la frente, brother. Bueno. Nos llevamos a otra kill. No sé si el tío se piensa que me puede matar. Supongo que sí. Voy a quedarme que necesito pasta. No, en verdad, no. No, en verdad, sí. Haría falta el jueves Morrigan para demostrar que es buen pick. A ver, podría hacerlo. Pero prefiero ganar y no sentirme como una mierda. Hostia, pues es que buena última, ¿verdad? Tío, que poco le quiso. Ah, coño. Digo, ¿por qué no? Me estoy quitando un culo, tío. Tío, ¿sabrá que no tengo mana? Joder. Limpia de uno, mejor pick del juego. Bueno, free red. Que alguien me pliegue que está haciendo ese tío, por favor. Ah, un Forge. Eh... ¡Alejó! ¡Uh, qué cabrón! Le ha dado al... ¡Uf! Le ha dado al... Le ha dado al... Al bronce, tío. Deja de jugar 20 minutos más y te ganas. No puedo, tío. Me tendría que quedar en base, yo creo. Me tendría que quedar en base hasta el minuto 15. Y yo creo que ni aún así pierdo ese game. A ver qué se puede hacer contra Cali. Si he jugado demasiado, me ha te asustido, tío. Pero esta la he pillado simplemente porque he baneado los runes en vez de pose. Y quiero banear poses a partir de ahora. Porque... Ayer perdí una partida surrealista, tío. O sea, en el momento que se hace la gema y el Fatalis, ¿quién lo diría? Automáticamente pierdes. Así que... Creo que... Tocará banear pose 24-7 a partir de ahora. Vale, bueno. A ver, yo creo que este matchup lo ganaremos simplemente porque le abusaré el early. Y... Joder, sí que ha tardado en hacerse el buff. Le abusaré el early. Y el bana puede hacer nada. Esto me lo hago free. He pillado un shell. Bueno. No es mala opción. Vamos a ir a midcamps ahora. No creo que el pago juegue... Agresivo ni nada durante el game. Así que... Supongo que sea unos 5 o 6 minutillos aburridos. Vale, bien. Transo, domia al 1. Bueno. Vamos a mal, supongo. Vámonos. Vamos a pillar ya el frogbound. Y vamos a pillar ese también. Eh... Amplifier. Y luego haremos... No sé si hace... Early Berserker o algo. Vamos a matar a este tío aquí. La verdad que el silencio de Amaterasu está rotísimo. No tiene sentido que esté tan roto. Porque además, si fallas el 3, como que tiene más rango, ¿sabes? O sea, tiene más área, perdón. No es simplemente si fallas el 3, no das el silencio. Es... Es raro, la verdad, eso. Pero bueno. Está bastante roto. Porque es un silencio instantáneo. Cuidado que lo nerfean. A ver... Puede ser. Yo no sé por qué cojones ahora... Nada más que juego a Amaterasu y siempre gano. Es raro, la verdad. No sé por qué gano siempre, tío. Pero bueno. Me divierte el pick. Sobre todo cuando pilla el Amplifier, así que... No hay ningún problema. Vamos a pokear aquí. Bien. Bien... Quería forzarle a vaquear. Voy a chequear a ver si está el cofre aquí. Y me preparo para este blue. Voy a colgarlo estratégicamente aquí. Por si hay que correr por patas. Aunque no creo. Oye, Julito. El vídeo de tu versus los cinco players estuvo muy, muy bueno cuando subes otro de esos. No sé, la verdad. Cuando apetezca. Tengo alguno que otro grabado, pero... Ya veré cuando... Ya veré cuando lo hago. Supongo que cuando se vea este vídeo, el saludito también habrá subido alguno que otro de las duels contra los seguidores y tal. Estaba quedando... Ya digo que iba a ser un poquillo más aburrido al principio. Y chaibal... Mala compra, la verdad. Vamos a hacer las mids. No sé si va a saltar aquí. No. Esta versus subs... No. ¿Qué hace? ¿Por qué te... ¿Por qué te... Te expones así, tío? O sea, podrías no haber seguido, pero digo, bueno. Le voy a gastar el shell. Pero el baño ni ha gastado el shell ni pollas. ¿Sabes que ha habido el Raid Boss versus uno de los cinco duelos normal? Hombre. Es un vídeo interesante. No está mal. Lo que pasa es que si lo repito... Si lo repito constantemente, pues... Como si no... ¿Sabes? Como si... Ya no sería especial y seguramente bajaría las views igualmente. Hoy seguimos las duels con la rosita. Sí. ¿Eres el streamer? No. Voy a hacerme el fire, supongo. Bueno, voy a intentar matarlo. Ha aprendido a la lección. Y ha ulteado súper early. Pero bueno. Al no tener nada de defensa y silenciarle el fútbol final, pues estaba claro que no iba a tirar el shell. Bueno, otro game con Amaterasu. Otro follazo. Un saludo. Gracias por ver el video.